Dos orequitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenes de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando dos orequitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento siguen creciendo no saben cuando buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando inseparable son el tiempo sigue cambiando hay orequitas no se aguanten mas hay que crecer parte y volver hasta adelante seguirás vienen miragros vienen crisalidas hay que partir y construir su propio futuro pero hay orequitas no se aguanten mas hay que crecer parte y volver hasta adelante seguirás Vienen milagros, vienen cristalidas Hay que partir y construir su propio futuro